Y estamos acá un viernes más, que los estamos acompañando, que estamos acá desde la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, haciendo lo que nosotros llamamos Somos Esto. Una vez más, en Río Grande, Tierra del Fuego, una de las ciudades más australes de nuestro país, de nuestro continente y del mundo entero. Nosotros estamos saliendo a través de la www.untdf.edu.ar Ahí van a encontrar el link que los va a llevar a escuchar en vivo la radio por streaming, que por el momento estamos por streaming. Ya dentro de poquito nos van a escuchar por nuestra frecuencia modulada de la 106.9. Falta cada vez menos para que podamos estar en el aire de la ciudad de Río Grande. Por lo pronto nos pueden escuchar a lo largo y a lo ancho de nuestro globo terráqueo, tal cual estaba bien, me corrijo. Me había quedado como tildado de nuestro globo terráqueo. Así que bueno, ahí van a poder escucharnos. Quiero agradecerles, antes que nada, un regalo que nos trajeron desde la agrupación Tupac Amaru, desde Jujuy. Un librito, va, boom, un librito que tenemos acá en la radio, pero hay varios circulando ya en la universidad. Vamos por más vivienda, trabajo, educación y salud, que es un resumen de todo lo que ha hecho a lo largo de la historia la agrupación Tupac Amaru. Así que le agradecemos a la referente, primero a la referente Milagro Sala, que ella seguramente también ha tenido algo que ver con este regalo que nos llega a la universidad. Y a su vez a las personas que hoy se están a cargo de la agrupación Tupac Amaru mientras Milagro sigue detenida. Lo recordamos, tenemos presos políticos en la Argentina. Y bueno, arrancamos nuestro programa, como siempre, hablando de lo que pasó, de lo que nos dejó. Este programa es especial porque es el primer programa después de las PASO. Y tenemos varias perlitas que nos ha dejado el Gobierno Nacional a lo largo de la semana. Cinco días nomás han pasado de las PASO. En primer lugar, vamos a hablar de la manipulación de datos que hizo el Gobierno Nacional. Ayer lo hablábamos y discutíamos, ¿no?, con respecto a los resultados de las PASO. Primero, rescatar que en estas elecciones no había ni ganadores ni perdedores porque se elegían a los candidatos, nada más. Entonces, eso tiene que quedar claro. Sí, hemos podido ver por lo menos cómo van a ser las performances electorales de algunos candidatos para las generales de octubre. Pero en primer lugar, hablando de la manipulación de datos y entendiendo que los datos se dejaron de contar en el 95% y ayer lo discutimos, que es algo normal y frecuente que suceda en las elecciones. Lo que no es normal y frecuente es que se seleccionen las mesas que se cargan, que se elija y se cargue la mesa del candidato que es del Gobierno, ¿no? Que en este caso era Esteban Bullrich a nivel nacional. Estamos hablando particularmente de las elecciones a senadores nacionales de la provincia de Buenos Aires, que por ahí fue lo que tuvo en vela todo el pueblo argentino hasta las 4 de la mañana, que se pudieron conocer por lo menos una aproximación real a los datos de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Porque les recordamos que el Gobierno Nacional hizo un festejo, hizo un excelente show mediático a eso de las 10 de la noche en pleno pico de... ¿Cómo se dicen los medios de comunicación? ¿Cómo es? En pico de rating, sí, de audiencia, que es en el horario donde toda la gente... El prime time, me dicen. Acá estamos usando los términos correctos. El prime time de los medios de comunicación, ¿no? A las 10 de la noche, cuando el Gobierno Nacional sale a festejar su triunfo, con recién... Tenían a esa hora más o menos el 30% de las mesas escrutadas. Ni siquiera en ese momento tenías una tendencia de las elecciones. Pero bueno, claramente era lo que necesitaba el Gobierno para seguir sosteniendo la mentira. La mentira y esa sensación de victoria que lo llenó. La verdad, hay muchas cosas que rescatar de esta elección. Pero lo que más me sorprende, bueno, que de alguna manera siento en lo personal que el macrismo está ganando esta batalla cultural. Cuando la clase media decide elegir de alguna u otra manera en algunos distritos electorales, como ha sucedido, sigue eligiendo a la derecha neoliberal. Y algo preocupa. Yo sé que de acá a octubre la ciudadanía argentina va a tomar conciencia y va a poder, de alguna manera, darle y revertir este resultado que creo yo que, bueno, vamos a ver qué sucede. Hablo desde lo personal, desde mi rol de militante. Y ahora voy a hablar desde mi rol ahora como comunicador y les voy a enumerar algunas cositas que fueron sucediendo. Vino el vicepresidente de los Estados Unidos a visitar un día después de las elecciones a nuestro presidente, el excelentísimo Mauricio Macri, el ingeniero. Lo felicitó por la performance electoral, lo felicitó por el cambio, ya que te felicite los presidentes de Estados Unidos y es medio preocupante. Bueno, al otro día circuló ese meme por las redes de Macri y lo operan de las rodillas un día después de que el vicepresidente de los Estados Unidos se va de la Argentina y lo dejo a tu criterio. Así que bueno, así estamos país. A ver, ¿qué más pasó? Tenemos, por decreto Macri autorizó a Dietrich a poder clausurar los ramales ferroviarios a levantar las vías, facultad que creo que no tiene el presidente decretar ese tipo de cosas. Marcos Peña nos trajo tranquilidad una vez más. Con respecto a esto que hablábamos antes, ¿no? De la operación del presidente nos trajo tranquilidad diciéndonos que nuestro presidente sigue teniendo su capacidad de baile. Vamos a poder seguir deleitándonos con Mauricio Macri bailando en los diferentes actos de gobierno. Continúa en nuestro país la falta de remedios para pacientes oncológicos que debe proveer el Estado. Aquellas personas que no tienen cobertura social, bueno, continúan habiendo ausentes de medicamentos para pacientes oncológicos, cosa que nos preocupa y demasiado. Y por último, Patricia Bullrich dijo no tenemos que estigmatizar a las fuerzas de seguridad. Señora Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, nosotros no estigmatizamos a las fuerzas de seguridad de la Argentina. Las fuerzas de seguridad, la Gendarmería Nacional secuestró a una persona y hasta el día de hoy, 15 días de su desaparición, todavía no sabemos nada de él y el gobierno nacional no se hace cargo. Hoy la Argentina tiene 30.000 desaparecidos y es gracias a su gobierno. De esta manera nosotros arrancamos, somos esto.